Y de San Felipe Calapa de Díaz Para todo Guapaca Para la familia Castillo Para que tu lo goces A bailar contigo yo me quedaría Bailar con todas me gustaría Bailar con carne de noche y de día Bailar con Julián no me gustaría Bailar con carne de noche y de día Y seguiré bailando Con Fred En su potencia musical Oye Bailar contigo yo me quedaría Con la agüerita de noche y de día Bailar con todas no me gustaría Con la agüerita de noche y de día Bailar con carne de noche y de día Con la agüerita de noche y de día Bailar con Julián si me gustaría Con la agüerita de noche y de día Bailar contigo yo me quedaría Con la agüerita de noche y de día Bailar con todas no me gustaría Por la huelita de noche y de día Bailar con carcel de noche y de día Por la huelita de noche y de día Bailar con Julián no me gustaría Por la huelita de noche y de día ¿Y llegó el sabor? Y ya para mi carnalito Por catela, por sabor Y hasta luego, planta Y nos vamos Para el noche Allá por Chazolimón Cacahuatán Y hasta Vista Hermosa